Bienvenidos, buenas noches, arranca el debate de lazos de sangre. Concha Velasco, gracias por estar esta noche con nosotros y estar acá en el debate sobre tus lazos de sangre. Es algo increíble en directo, en directísimo. Creo que la hora es, vamos a ver, las 12 y 6 minutos de la noche, una hora de veros en Canarias, donde mandamos también un beso muy importante hoy. Y nos acompaña Manuel Velasco, el hijo de la velajeada, Norma Duval, otra gran dama del teatro y además una gran amiga, Pepe Villuela, encantado de saludarte, María Barranco. Buenas noches, Concha. Adoradísima, completamente. Fernando Méndez Leite, que también es un biógrafo y amigo de Concha Velasco y Beatriz Portázar, que es una periodista extraordinaria y muy amiga de esta casa. Empieza el debate directamente. Antes de nada, María Barranco, si tú me pudieras definir en una frase, ¿con qué te quedas del documental que acabas de ver? Ay, estoy tan emocionada. Una frase, no sé hablar yo en una frase, pero que lo que quiero, lo que yo me he transmitido es que todo el país, todo el país quiere ser Conchita Velasco. Y yo la primera. Y estoy muy feliz, Concha, de estar aquí contigo esta noche. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Por supuesto, es tú, es tú, es tú, es tú, es tú, es tú la sos de sangre. Es que habéis hecho algo tan bonito, tan emocionante, que tengo que dar las gracias. Permíteme que diga que a Susana Uribarri que se empeñó en que yo hiciera este programa. A Televisión Española y a ti, Boris. Mi amor. Sí, porque yo no quería hacer este programa, porque me daba miedo, porque... Y nosotros que somos afortunados hoy de estar aquí contigo y lo felices que estamos, ¿verdad? De compartir este homenaje tan maravilloso y tan merecido. Ha sido tan bonito, tan emocionante. Pero oye, también con momentos muy intensos, claramente, que vamos a comentar... La verdad de la vida, solamente hay una cosa que tengo que decir. Sí, porque el pobre Paco, el pobre Paco, lo que yo daría, porque Paco era tan guapo, tan simpático, y yo el otro día me decían, ¿a quién resucitarías tú si fueras Dios? Y digo, hombre, si yo fuera Dios, no resucitaría, porque, bueno, no me voy a meter en berenjenas de ese tipo, pero yo resucitaría a Paco Masó, porque era simpático y alegre y divertido. Y no es verdad que se lo gastara todo por ahí, no es verdad. Es muy importante esto que nos estás diciendo. Sí, es que no es verdad, es que no es verdad. Nos lo gastábamos, ya lo he dicho yo, que yo era la regalona y que me iba a formentar y inventaba todo el mundo. No, es que yo quiero reivindicar a Paco Masó y a Fernando Arribas, que han sido dos hombres muy importantes. Y que yo creo que, bueno, tanto el uno como el otro sabían de la existencia de Manuel y siempre se respetaron. Una vez le preguntaron a Fernando Arribas, te lo tengo que decir, oye, tú eres el hijo de, tú eres el padre de Manuel. Y bueno, el padre de Manuel es Paco Masó y ahí en esta casa no se habla mal de Paco Masó. O sea que... Pero, Concha, perdona que te interrumpa, porque realmente, claro, es que estás entrando ya en todos los terrenos que queremos muchas preguntas. Y sobre todo, al lado de tu hijo Manuel allí, que erais una familia en cualquier caso, es decir, tu papá biológico, Paco, tú, los hijos de cada uno, en realidad al final terminaste siendo una familia. Mira, yo voy a contar una cosa con el permiso de mi madre. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos un pacto con Fernando Arribas, con mi padre biológico. Yo lo conocí en la escuela de cine, gracias a Fernando Méndez Leite, que era el director, y de repente un día entró a darme clases Fernando Arribas y yo supe que era mi padre. Lo hablé con mi madre y con Marzó, conocí a mi hermano Luis y a partir de ahí tuvimos una relación maravillosa. Lo que pasa es que yo no quería que él saliera a la palestra, no quería que le molestaran. Una vez que murió Marzó, en un lugar indeterminado de la década de los 2010, nos encontramos con Penélope Cruz, ¿te acuerdas? En el corte inglés. Sí, maravillosa. En la cafetería. De estos días que hay que hacer las cosas, de repente era el cumpleaños de mi hermano Luis Arribas, era un 23 de julio, y entonces yo le dije a mi madre, ¿por qué no quedamos hoy con Fernando? ¿Qué tienes que hacer hoy por la tarde? Porque esto que dice mi madre, tan bonito en el documental, de que ella ha pedido perdón a personas a las que, bueno, a lo mejor podía haber hecho daño en su vida, le dije, ¿por qué no quedamos hoy con Fernando los tres? Llamamos a Fernando en ese momento, quedamos con él. Yo tenía mucha relación con él, no en secreto, pero, bueno, tenía relación con él. O sea que la tenías, claramente. Aparte que realmente eres un calco. Bueno, te pareces mucho también a tu prima, pero... Me parezco a mi tío y a mi prima Manuela. Exacto. Llamé a Fernando con mi madre delante y dijo, Fernando, venga, quedamos hoy a las seis en la cafetería del Hotel Palas. Y le dije a mi madre, ya está, hoy en el Palas. Y dije a mi madre, ¿sabes por qué quieres que sea en el Palas? Porque ahí teníamos nuestras citas sin que se enterara la prensa. Ahí fuiste concebido. Yo creo que fui concebido en el Hostal Landa de Burgos. En el Hostal Landa de Burgos. Es que sería un lugar maravilloso para ser concebido. Es que yo siempre, tú sabes que en el Hostal Landa había... Oye, es fantástico el Hostal Landa. Ah, entonces fue allí mejor. Sí, es que yo estaba haciendo, y además no sé Fernando, que sabe mi vida, yo estaba haciendo las bodas de Blanca y me tenían prohibida la entrada. En la catedral de Burgos me tenían prohibida la entrada por haber sido roja. Sí. Entonces nos tuvimos que ir a rodar las escenas a... ¿a dónde fue? A León. A León. A León. Y allí no te tenían prohibida la entrada en la catedral. A León no me tenían prohibida. Luego me pidieron perdón. Pero entonces yo me fui a los Hostal Landa con Fernando y allí dije yo eso de Viva Franco. O sea que vino todo junto, Beatriz. Sí, me moría. Yo imagino que ahora, claro, recordando, todo se ve de otra manera, ¿no? Efectivamente. Y el tiempo ha pasado para todos, gracias a Dios, en algunas cosas. Pero en esos años, para ti, Concha, ser una madre soltera en la España, que no es la España actual, y dedicarte además al mundo que te dedicabas. Yo no sé, ¿tú cómo lo llevaste? Porque da la sensación que todo lo has llevado muy bien, que no te ha costado pasar por... A mí todo me ha costado mucho lo que pasa. O lo has hecho muy fácil, de cara a los demás. Que yo tenía 36 años, ser madre soltera a los 36 años tampoco es una cosa tan importante. Bueno, pero no es como ahora, Concha, no es como ahora, hay un personaje famoso como tú. Bueno, en cualquier caso, ole por todas las madres solteras entre las cuales estás tú. Eso es. Lo que ocurre es que yo no quería que se enteraran mis padres, porque yo siempre tenía un respeto enorme por mis padres. Si yo me casé con Marzo por mis padres... Pero fue después de que hubiera nacido Manuel, o sea que este respeto duró mucho. Sí, que a mí eso de... Yo estaba harta de hacerlo en el coche, en el ascensor. Yo quería dormir la siesta. Pero, Concha, ¿tú cómo te enfrentaste en ese momento precisamente a tus padres? El decirles a tu padre y a tu madre, estoy embarazada, voy a ser madre soltera. Te armaste de valor, tenías miedo, ¿cómo fue? No, no, yo ya le he contado que estaba rodando la película, esta libertad provisional en la que yo me acostaba con Pacha Andión, con el que no me hablaba. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Concha? Porque durante la huelga el único que se negó a la huelga fue Pacha Andión. ¡Qué locura! Bueno, yo me acuerdo de la huelga porque yo estaba en el Teatro Calderón cuando entró Concha Velasco. Como piquete yo he sido... Efectivamente, yo estaba allí, estaba trabajando en aquel momento con Fernando Esteso, no sé si te acordarás, y tú entraste a los camerinos y dijiste, se ha acabado, aquí se para todo el mundo en la función porque tenemos que luchar por el día de descanso. Y Pachi dijo que no, y Pachi fue el único, y entonces yo soy incapaz de echar a nadie por nada porque bastante he tenido yo con que me echaran a mí por lo de la huelga. O sea, lo que sí es que yo no me hablaba con él, yo me acostaba con él en las escenas más eróticas y más fuertes. Te quedabas con lo bueno, Concha, porque Pachi estaba muy bien, por cierto, también. Hombre, es cierto. Me han gustado los hombres muy atractivos, esta libertad provisional. Ahora que hablamos un poco de estos amores... De hombres, de hombres, de hombres, de hombres, y de tantas cosas que hemos aprendido en el documental sobre ti, has dicho en el documental que has sido la malquerida. Sí. Es interesante este tiempo porque lo afirmas, porque no siempre ha sido correspondida a pesar de haberse entregado por completo. Hombre, Sáenz de Heredia era un señor estupendo. Es que vamos a llegar a Sáenz de Heredia, vamos a recordarlo un momento, lo vemos. Y vamos a ese momento increíble de esta increíble vida sentimental. Enamoradiza y apasionada desde muy joven. Los grandes amores de Concha no le han reportado tantos éxitos como su trayectoria profesional. El célebre director de cine, José Luis Sáenz Heredia, encabezó la lista de hombres de la Velasco. Concha estaba condenada a ser la otra. Ella no hubiera elegido que él estuviera casado. Yo siempre he tenido las bragas muy blancas y todo muy blanco porque siempre yo he contado las cosas antes de que las cuenten los demás. Le quiero más y más. ¡Va, déjale! A principios de los años 70, conoció al actor Juan Diego, mientras ambos representaban la obra teatral La Llegada de los Dioses. Fueron pareja durante muchísimo tiempo. En marzo de este año, Concha ha desvelado que también mantuvo una relación con el director Fernando Arribas y que él era el padre biológico de su hijo mayor, Manuel. Lo hizo dos meses después de que Arribas hubiera fallecido. De Paco Marzó, Concha se enamoró perdidamente. Solo con él fue al altar en 1977 y también con él fue madre por segunda vez. Es muy duro vivir con un hombre como el mío. He tenido yo momentos en los que estaba un poquito harta de este hombre. ¿Qué has aprendido tú en la vida del amor? Pues he aprendido a sufrir. Concha. Y ahí yo vamos, Concha. Es segundo, Norma. ¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir? ¿Por qué digo que he sido la malquerida? Bueno, porque José Luis A. Nerelia, tengo que decirte que era un señor del que yo me enamoré locamente. Pero, por ejemplo, cuando... Lo cuento. Yo preparaba la comida a toda la familia y luego me encerraba en el cuarto de baño. Comían todos mientras yo estudiaba el guión. Y después yo salía, fregaba y decía, pero ¿cómo la familia no pregunta quién ha hecho esta pavada y quién han empeado los platos luego? O sea... Una vida muy loca, claro. Claro. Luego Juanito, digo, que era maravilloso. Mira, tengo que deciros que el otro día le he mandado un mensaje a Juanito, que está malo. Porque Juanito, bueno, pues también era como era, ¿no? Tampoco me quiso así como... Un día llegó, ¿dónde estaba yo? En Burgos, me parece. También. Me viene en Burgos. Tenemos que haber hecho este programa en Burgos. Todo pasa en Burgos. Ahí pasa todo. Hombre por la catedral, que además está cumpliendo 100 años. Y me dijo que había estado con una actriz, mira a mi Juanito. Guapísimo. Qué guapo ese, qué buen actor y qué maravilloso. Con él participaste en la huelga, pero Norma quería preguntarte algo antes. Porque, bueno, tú tienes que recordarlo porque tienes una memoria excelente. Ella, con Arribas, hicieron la película que produjo José Frade, Las largas vacaciones del 36. Vaya, vaya. Que además se llevó el premio en Berlín de toda la crítica. Concha, ¿te acuerdas? Las largas vacaciones del 36. Las largas vacaciones del 36. Es una película mítica. Copiada luego por otros directores que he visto yo que han hecho películas de niños, de niños durante la guerra y todo está en la... Yo creo que ahí fue cuando te quedaste embarazada, Concha. Pues no. Seguro que sí. No era en Burgos. No, porque entonces... No, no. No había pasado por el anda. Yo te voy a decir el día que me quedé embarazada porque lo sé exactamente. Fue el 14, un 14 de diciembre. No me salen las cuentas. ¿Cómo que no? Hombre, porque yo nací el 4 de septiembre del 76 y dices que yo fui ocho mesino. Tuvo que ser... Pero que no fuiste ocho mesino. Bueno, hubo que ser en febrero del 76. No, no, no. Fue el 14. Pero no duró diez meses tu embarazo, Madre. Es imposible. Es imposible. Sí, que fue el que me quedó concha, pero no fue ese día, digo, cuando nació. Manuel, yo quería aprovechar que también te tenemos aquí. En el documental hemos visto como, bueno, tú tienes una situación muy particular. Tú has tenido tu padre biológico y tu padre real o tu padre del día a día, ¿no? Y mi tercer padre que es ese señor. Y tu tercer padre que lo tengo aquí en mi tierra. Efectivamente, pero yo quiero saber, ahora que tienes a tu madre al lado, ¿tú quién consideras que es tu padre, Manuel? Los dos. Los dos por igual. Los dos por igual. Y además, fíjate, yo tengo 45 años. Yo he disfrutado mis primeros 20 años de vida con Paco Marzó, que fue un padre maravilloso. Fue un padre maravilloso. Y los siguientes 20 años con Fernando Arribas. Entonces, he tenido a los dos y para mí son los dos. Es que es verdad. Yo tengo que decir quiénes son las tres personas a las que yo he hecho daño en esta vida. Pues uno era Fernando Arribas, otro era Manuel y el otro era Paquito. Que Paquito no sabía nada de nada y se enteró. No, Paquito yo se lo conté hace muchísimos años. Paquito tu hermano, claro, así. Pero oye, yo quería antes, mientras que entrabas en esto, vamos a seguir hablando. Pero es muy interesante que mencionéis tanto a Paco Marzó y que tú hagas este comentario de que durante 20 años realmente fue un gran padre. Pero cuando las cosas se torcieron y fueron muy complicadas y se hicieron muy públicas, tú dejaste de querer un poco a ese papá. Le dejaste de hablar. Le dejaste de hablar. Yo nunca le he dejado de querer, nunca le he dejado de querer porque era un hombre maravilloso. Lo que pasa es que como todos hijos de padres divorciados, pues los hijos lo pasan mal. Y entonces yo lo pasaba muy mal porque mis padres estaban divorciando. Yo tenía el apoyo de mi hermano Paco, tenía el apoyo de mi hermano Luis, yo hablaba mucho con Fernando Arribas, pero yo lo pasaba mal. Y en esa época en la que, bueno, estos últimos años en los que él se equivocó, porque todo el mundo se equivoca y mi madre lo dice, no existe ninguna persona perfecta, nadie es perfecto. Pues yo lo pasé mal y de alguna forma tuve que blindarme emocionalmente separándome un poco de él. Pero enseguida se murió y le lloramos muchísimo y yo, como ella, le echamos muchísimo de menos porque yo creo que Paco Marzó es el gran desconocido. Era un tío maravilloso. Él era un mal marido pero una persona muy generosa. No te lo digo en serio, hay mucha gente a la que ha comprado pisos, a la que ha adelantado dinero. Ahí quiero yo entrar. Con Paco Marzó quiero yo entrar pero de lleno. Pues mira, porque Paco Marzó yo lo conocí muchísimo antes de que conociera Concha Velasco. Y era un gran amigo mío, un gran amigo mío. Y tengo que decir que Paco Marzó era una maravillosa persona en todos los aspectos. Y además yo no me creo en la historia de que arruinó a Concha Velasco. Yo he visto todos los espectáculos de Concha. Mira, yo he visto Carmen Carmen que eso era una preciosidad. He visto La Truana que era todavía más bonita. He visto Hello Dolly, he visto Mamá quiero ser artista. Esas producciones son producciones carísimas. Yo lo sé porque yo hice La Mujer del Año y sé lo que es... La Mujer del Año, tú perdiste un dinero pero no fue por culpa tuya, fue por culpa de otro señor del que hoy no vamos a hablar. Eso ya lo hablaremos en otro capítulo. La política lo ha contado varias veces. Pero la verdad es que Paco Marzó siempre quiso ver a Concha Velasco en un escenario como una reina. Y si ella quería hacer Hello Dolly, él decía vamos a hacer Hello Dolly. ¿Es verdad o no? Vamos a ver un momento. Entonces una comedia tan cara, si luego no puedes ese dinero recuperarlo, no es culpa del productor. No es culpa del productor. Son producciones carísimas y en aquella época no es como era el Rey León, que cobran muchísimo dinero por la entrada. Y además tiene un público más amplio porque entran los niños y todo. Y era muy difícil poder cubrir los músicos, los bailarines, los decorados, los vestuarios y todo eso. Pero Concha Norma, vamos a conocer un segundo más a Paco Marzó. Vamos a recuperar un poco las imágenes sobre este hombre con el que cumpliste tu sueño de formar un hogar también. Se casaron en 1977, pero según las memorias de Concha, los problemas comenzaron desde la noche de bodas. Los altibajos en el matrimonio de Concha Velasco y Paco Marzó siempre fueron constantes. La pareja se separó por primera vez a principios de los años 90. A veces me dan ganas de coger la maleta y de marcharme. Ella se separó en el momento en que ella se dio cuenta que ya no podía más, que había cosas que le superaban. En mi casa, en mi vida privada, si no soy feliz, es imposible que trate de fingirlo. Se me nota muchísimo. Las diferencias de caracteres entre ambos y las millonarias deudas por la mala gestión profesional de Paco hicieron que en 2005 anunciasen una nueva ruptura y en 2010 su divorcio. Los problemas económicos siempre estuvieron rodeando y minando la relación. Para algunos asuntos profesionales y también posteriormente para asuntos del vivir, fue una ruina para Concha. Él no quería ser lo que yo le obligaba a ser. Empieza a acudir a las televisiones y a dar entrevistas sobre su propia vida. Se hacían oficiales, oficiales, o bueno, de una manera mediática, algunas infidelidades o la etapa en la que jugaba. Desilusión, angustia, terror, ira. Solo unos meses después de firmar su divorcio con Concha Velasco, Paco Marzó fallecía en Málaga a causa de un ictus. La actriz y sus hijos le acompañaron hasta el final. A lo mejor yo no he sido tan justa con él como debería haber sido. Es un temazo, pero también yo creo que tiene un subtema que me encantaría conversarlo con Pepe, con María y con Fernando. Es decir, ¿cuál es la clave para conseguir hablar sin miedo de las cosas más duras y más personales y que nunca te falten el respeto? María. Hola, yo la primera. Bueno, ¿por qué no? Claro, estamos todos acá. María guapa como esta nena. Es que fue un momento, fue un momento tormenta en el que de repente formas a formar parte de una discusión, todos los programas de televisión, toda la persecución. Uno de los mejores papeles de Concha ha sido en Tormento. Uno de mis mejores papeles en el cine ha sido Tiempo de Tormenta, las dos de Petrolea. Y claro, lo normal es que la vida también te pasen las tormentas, digo yo. Y entonces esa explosión, ¿qué ocurre? Que si le pasa a la vecina del Quinto, no ocurre nada, pero si le pasa a Conchita Velasco, la novia del país, pues claro, todo el mundo, digamos, que va con ella, sufre con ella, lo pasa mal. María, ¿tú te acuerdas una fiesta en mi casa? Ay, sí, de tu cumple. De mi cumple. Sí, sí. En el que estábamos todos y te acordarás tú también. También. Y al día siguiente Paco se fue de casa y nos separamos y estaba Paco. ¿Tú te acuerdas de aquí? Y en la fiesta no te dijo de ninguna manera que se iba a separar de ti al día siguiente. No, él iba y venía, pero yo me di cuenta de que no iba a volver el día que se había enamorado de esta chica de Cuba. Ya. Y yo entonces, porque yo le echaba, pero yo no me quería separar de Paco. Yo me di cuenta de que no quería volver al día siguiente de aquí a la fiesta. Fernando, ¿tú recuerdas esa fiesta? Yo recuerdo una fiesta de cumpleaños en tu casa, que no es esa que dices, en la que tú estuviste toda la noche esperando que Paco llegara. Y Paco no apareció. Y no apareció. Eso también me acuerdo. Pero no apareció en la noche de boda. Pero sí es cierto que Concha siempre ha contado las cosas como le iban viniendo. Yo recuerdo un día en el año 86 en que Concha ya se quejaba de que la relación con Paco era difícil y que tenía muchos reproches en ese momento. Y llegó un momento que yo le dije, Concha, la gente se separa. Y ella dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué? Y me contestó, porque es muy limpio. Entonces me llamó muchísimo la atención aquella argumentación que tenía para no separarse de su marido. Y claro, yo luego he vivido mucho toda esa, una de las crisis matrimoniales de Concha con Paco, a partir del momento en que yo entré en relación con Manuel, cuando Manuel se presentó a ingreso en la escuela de cine que yo dirigía, y que casualmente el mismo año se presentó Luis Arribas, el hijo de Fernando, con el añadido de que Fernando Arribas era el jefe de la especialidad de fotografía de la ECAM desde que fundamos la escuela, ¿no? Entonces, claro, hacíamos un poco nosotros la broma, el que no sea hijo de Fernando Arribas, que dé un paso al frente, ¿no? Pero era así, pero... Y teníamos un poco... La verdad es que como los dos ya sabían muchísimo de cine y eran unos chicos brillantes y simpáticos y que entraban por los ojos ya en el examen de ingreso, ingresaron los dos. Pero nosotros teníamos un poco la sensación de decir, a ver, ¿cómo es la relación de estos dos chicos? Sin embargo, tanto Manuel como Luis tuvieron, se entendieron muy bien el uno con el otro. Incluso cuando Manuel hizo su práctica de fin de carrera, que se llamaba Los niños del jardín, y era una película así como fantástica, como le gustan a él, era una película como familiar, porque la protagonista era Concha, que era su madre, Fernando Arribas estaba un poco como asesor de fotografía, Paco Marzó arrimó el hombro en la producción, se convirtió un poco en un chico para todo en la producción, y Luis Arribas era el ayudante de dirección de... Pero de todo esto no se hablaba. De todo esto no se hablaba. Es una época muchísimo más libre y por eso a todos nos impacta, pero así como madrasa y superactriz, yo permite que te lo diga que me he desnudado delante tuyo, también eres la superamante. Es decir, es verdad lo que decía Félix Gómez, eres Marilyn Monroe. Es que es verdad, es que cuando yo veo la vida de Marilyn Monroe, que yo siempre quiero que me hagan una serie antes de morirme, una miniserie, yo es que me he desnudado antes que nadie, es verdad. Yo creo que Ana Berén y yo hemos sido las dos primeras de hacer un desnudo, porque considerábamos que era necesario, o cuando nos dimos cuenta que se aprovechaban los productores, ¿verdad? Bueno, y que no hemos cobrado nada por los desnudos, Concha. Nada. Nada, ni un duro. Es que era la época, ¿te acuerdas? Que era la revolución. Y entonces todas las personas, las mujeres más importantes dentro del mundo artístico, del cine y del teatro también, oye, y folclóricas también, ¿por qué no decirlo? Nos desnudábamos todas. Yo hablo de lo mío y de lo vuestro. Y de esta amiga mía que se llama Norma Duval, a la que yo quiero mucho y me alegro que esté aquí esta noche. Y yo te quiero, te quiero mucho. Sí, sí, porque esta me traía las medias, yo la veía esas piernas maravillosas. ¿Ah, sí? Yo le mandaba las medias para lucir esas piernas tan bonitas que tiene. Hombre, de las que todos hemos hablado, todos hemos admirado e invitado. Yo tengo unas piernas especiales, porque las tengo muy largas, me pasa como a Cicharis, que me llegan hasta aquí. Es verdad. Pero bueno, tengo que contaros una cosa de Norma Duval, ¿por qué me cae tan bien Norma Duval en todas las cosas? Bueno, nosotros hacíamos para la casa del actor hace muchos años, que lo han olvidado, hacíamos una cosa que se llamaba si las mujeres jugaran al mus, hacíamos Conchita Montes, Amparo Soleleal, Amparo Ribellez y yo. Bueno, estábamos una vez en un camerino, y entraba la cantuda, se desnudaba, y cuando se iba, decía yo, jopé, esa tiene este rulito, y qué horror. Ay, Concha, por favor. Concha. Mira que se va a ir. Bueno, entraba otra y decíamos, bueno, pues esta tiene, no sé. La repasaban a todas. La repasaba. Pepe, tú has trabajado muchísimo con Concha, yo bueno, recuerdo ahora, bote pronto, el oro de Moscú, pero mucho antes también, siempre. No, 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 yo he trabajado poco realmente. ¿Poco? Sí, sí, mi vida... Vaya por Dios, qué sorpresa. Sí, 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 yo estoy muy impactado por Concha desde niño, porque creo que ha pasado por la vida de todos y cada uno de los españoles y españolas, dando alegrías constantes y haciendo que todos sintamos que estamos ante un mito imborrable y absolutamente inmortal de la historia de nuestro teatro. Yo he tenido la suerte de trabajar. Nos hemos conocido en Mérida, trabajando, haciendo uno de los espectáculos más importantes que se han hecho en Mérida, que fue Metamorfosis, donde estaba absolutamente genial, como está siempre. Y yo he intentado, alguna vez que viniera a hacer cosas con nosotros, pero él, como estaba, él es un hombre... Siempre más ocupado. Siempre está ocupado. Ahora está haciendo Tartufo y yo lo primero que voy a hacer cuando me vaya a casa de mis hijos es ir a ver qué. Lo que quería decir es que esa posibilidad de trabajar en Metamorfosis con ella hizo que todo aquello que durante muchísimos años se había acumulado en mí de cariño, de gratitud, de admiración, de amor profundo hacia Concha, se pudiera hacer realidad y materializar a través de esa función y de ese conocimiento personal. Y a partir de ahí sí que he procurado no perderme nada de ella, es decir, en lo que tiene que ver con la amistad. He intentado acercarme... Pero, ¿cómo la definirías en una palabra? Valiente como nadie. Muy bien. Y trabajadora. Conseguida. Y además muy compañera. Déjame que te cuente el final de lo de Norma, que entró Norma Duvall, se quedó desnuda y dijo a Amparo Ribeiro, yo no he estado así ni cuando tenía 16 años. Oye, Concha, Concha, dicen que en España no se hacen los homenajes a las grandes figuras hasta que los dejan, que es verdad, es una cosa que siempre escuchamos y no está bien. ¿Crees que esta noche estamos haciendo el homenaje que mereces? Me estáis haciendo un homenaje tan maravilloso que yo no sé cómo agradecerlo. Porque yo, cuando me hablaban de la torre de sangre, decía hoy no, y Susana Uribarri me decía sí. Y yo lo hice porque estuve aquí en un lazo... ¿De Camilo Sexto? En el de Camilo Sexto. Y Boris me dijo, tienes que hacer uno tú. Bueno, pero por ejemplo, ¿cuántas veces le has dicho a una revista o a un plato que no? Pues yo sé decir que no muchas veces, ¿eh? O sea, yo sé decir que no. Lo mismo que sé decir que sí cuando me hace falta, pero vamos, que sé decir que no. ¿Y has dicho que no, por ejemplo, alguna exclusiva en ese momento tremendo de todo lo de Marzoy y todo eso? Sí. Sí. ¿Has dicho que no? Sí. Porque es una manera de preservarte, claro. No, oye, porque yo lo cuento antes de que lo cuenten mal. Ahí sí me gustaría añadir... Completamente auténtica. Ay, Concha, de verdad. Sí me gustaría añadir en el momento que estás comentando de toda la repercusión mediática que tuvo tu divorcio con Paco Marzó, que es verdad que Concha podía haber ganado mucho dinero en ese momento. Podía haberse, vamos, inflado a ganar mucho más que en el teatro. Él ganó mucho dinero, perdón. Él dio una exclusiva que fue muy comentada. Concha, yo como periodista siempre le agradezco, primero, que para las entrevistas es maravillosa, porque te da unos titulares que es que no tienes ni qué pensar, es que te los va regalando a cada frase. Y luego la generosidad que siempre ha tenido en ser sincera, algo que no abunda, pero sabemos que la mentira circula más muchas veces. Y Concha, a lo mejor se ha pasado de sincera a veces, pero es que os agradece mucho, porque hay muy poca gente con el prestigio de Concha que sea sincera, directa, y que no mercadee muchas veces con su vida privada. Y eso es un lujo, Concha. Alguna vez he ido a algún programa de televisión, que ya sabemos, y he cobrado y me han tratado muy bien, muy bien siempre, porque hemos hecho unos contratos estupendos en los que no hablamos de esto, no hablamos de lo otro, de marzo no se habla mal. Lo que pasa es que ahora, en este momento, pues yo después de este programa de hoy, no lo voy a hacer, no voy a ir a nada. Lo que sí quiero es trabajar, ¿eh? Bueno, esto de trabajar ya veremos. Concha, Manuel, como se dice en el documental, Concha Velasco es un símbolo para el público, y sus canciones son un himno para varias generaciones. Concha, a esta hora, que son las 12 y 35, una hora menos en Canarias, a la que volvemos a mandar un gran beso, te queremos decir, queremos mandar un gran beso a La Palma por todo lo que ha pasado desde el domingo con el volcán. Tú eres un volcán, siempre estás en erupción, tu lava es buena y siembra generaciones. A esa isla yo soy un volcán que está a punto de estallar y de llevárselo todo por delante, sí, es verdad. Concha, gracias, gracias, gracias por ser como eres. Gracias a ti. Te lo agradecemos enormemente, todos. Muy bien. Gracias. 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 No podemos rezar, no, muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a recuperar, son más de 88 películas, quizás casi 90, más de 11 personajes protagonistas en series e incontables papeles de teatro. Con semejante carrera, nadie se esperaba la retirada de Concha Velasco, ni el público, ni los compañeros, ni mucho menos los amigos. Nadie, ni amigos ni compañeros de profesión, imaginaban que Concha se despediría de los escenarios para siempre. Desde que hicimos herederos, Concha me lleva diciendo, yo después de esto me retiro, yo después de esto ya me retiro. Te quiero y yo a ti, hijo. Concha no se va a retirar. Concha es un animal de escenario, es un animal de esta profesión. Confío, yo creo que a Concha le quede la cuerda suficiente para seguir deleitándonos con su trabajo, además de deleitándonos, fascinándonos. Nunca te he dado las gracias como te mereces, Pepe Sacristal. Concha es una bestia de escenario y va a estar hasta que esto se acabe. O sea, vamos a tener Concha para rato todavía. Mi tía no se va a retirar, es que es imposible, es que su vida va ligada al teatro. Yo, en su caso, no se me ocurriría pensar en la jubilación. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos de esta retirada? Es la pregunta, Manuel, yo creo que podemos empezar contigo. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de esta retirada? Mira, nosotros cuando planteamos el último proyecto de La habitación de María, sabíamos que era su última función. A mí se me encargó, yo quiero decir y siempre digo la verdad, fue una enorme responsabilidad escribir la última función de Concha Velasco. Es decir, que para mí era una mochila gigante, porque mi madre ha estrenado obras de Boro Vallejo, de Tennessee Williams, de Antonio Gala, es decir, que es Concha Velasco. Pero mi madre quería hacer un último proyecto familiar, que reuniera muchas cosas, que la produjera Jesús Cimarro, que el director fuera José Carlos Plaza, que la escribiera yo. Y yo, de verdad, escribí el texto que yo pensé que ella podría mejor representar, una mujer con agorafobia, que está sola y tal. Decidimos que fuera su última función. Fueron pasando los meses. Mi hermano y yo veíamos que mi madre cada vez estaba más cansada, porque las giras de teatro cansan muchísimo, porque es dormir cada noche en un hotel distinto, un aeropuerto, una estación de tren, y decidimos que fuera una especie de predespedida en Valladolid hace tres semanas y la despedida ayer en Logroño. Creíamos que era lo mejor, y aunque mi hermano y yo seamos los fans más acérrimos de Concha Velasco, somos sus hijos y tuvimos que decidir ponernos en el papel de solo ser hijos, hijos que quieren lo mejor para su madre, decir que su madre tiene que dejar de trabajar ya, se viene a vivir con nosotros, y hacer este homenaje tan bonito, que yo creo que es precioso, que resume su carrera profesional y personal, y ya está. Pero Manuel, yo te quería hacer dos cosas así muy fáciles, muy breves, por lo menos muy directas. ¿Cómo reacciona tu madre el día que los hijos le decís, mamá, ya no puedes seguir siendo artista, jugando con la frase, cómo es su primera reacción, si lo encaja bien, y luego qué va a ser de Concha Velasco, ¿la vamos a poder ver, la vamos a compartir? Ella es artista, y Fernando, y Norma, y María, y Pepe lo saben, desde que se levanta hasta que se acuesta. Artista lo es y lo va a ser siempre, lo que pasa es que va a ser artista ahora en la casa de sus hijos, Paco y yo vivimos uno frente al otro. Pero lo encaja, porque tu madre también es... Yo creo que con el tiempo lo va a encajar porque va a descubrir una nueva vida, que es la vida de la tranquilidad, la vida de no estar pendiente del trabajo, la vida de ir al teatro a ver a compañeros como Pepe, la vida de pasear por el campo con su perrita, estar más tiempo con mi sobrino, con su nieto, es otra vida y de verdad creo que la va a encajar muy bien. Y vida profesional, bueno, pues de vez en cuando, yo lo digo siempre, podré ir a la tele a hacer algún especial como esta, alguna entrevista, alguna cosa. Claro, Manuel, pero es que lo dice continuamente, de hecho ha pedido una serie en televisión. Es decir, yo creo que la idea de la retirada debe ser muy difícil. Yo creo que el proyecto bonito en el que ella se podría involucrar es hacer una serie sobre su vida. Ahora que están tan de moda los biopics y en las plataformas hay tantas series de grandes artistas y grandes personajes, hacer una serie bonita de su vida, un proyecto en el que ella se involucraría para contar su vida, pues como lo habéis contado aquí, si es que nosotros contamos la verdad sin esconder nada, pero yo de verdad me voy a oponer a que ella, el teatro se ha terminado, el teatro se terminó ayer y yo y Paquito no queremos que trabaje más. Pues una cosa, Manuel, yo la devoción que tienes por tu madre, con el cariño que hablas de tu madre y como cuidas a tu madre es que me llega al corazón, pero quería hacerte una pregunta. Es maravillosa. Quería hacerte una pregunta. Cuando dices se viene a vivir con nosotros, con Paco y conmigo, ¿con quién se va a vivir de los dos? Mira, la casa donde va a vivir es la casa de Paco, ¿vale? Paco y yo vivimos puerta con puerta, compartimos rellano, entonces Paco vive con su hijo y tiene tres dormitorios, estamos haciendo una habitación entera nueva, un tabique entero, para que tenga una especie como de mini suite, donde le quepa toda su ropa, todos sus objetos, todo. Que ella tenga su espacio. Exacto. Y sea un poco autonómica. Exacto. Un cuarto de baño solo para ella, un vestido enorme para ella y un dormitorio para ella. El lugar de residencia va a ser la casa de mi hermano Paco, pero yo es que vivo enfrente. O sea, es que la perrita que tenemos corre de casa en casa, abrimos las puertas de las casas y corre. Y yo estoy enfrente, lo que pasa es que yo paso menos tiempo en casa que Paco. ¿Y cómo lo ha aceptado? Está encantada. Está encantada porque yo no quiero que mi madre esté más tiempo sola, ni yo ni Paco, va a estar acompañada por nosotros las 24 horas del día. Yo paso menos tiempo en casa porque estoy haciendo siempre muchísimas cosas, Paco pasa más tiempo en casa por su hijo, pero el lugar de residencia es la casa de Paco. Pero yo estoy enfrente y por eso digo que se... Están muy cómodos. Manuel, se ha hablado también estos días sobre la retirada de tu madre, se ha vuelto a hablar de problemas, de posibles problemas de salud. Me gustaría que aclararas hasta qué punto eso puede ser un motivo real. Ella ya la habéis visto, ella está mayor. Salud, gracias a Dios, no tiene ningún problema, no tiene ninguna enfermedad. La operamos, bueno, la operó el cirujano, yo no. La operaron de una hernia el pasado mes de junio que la traía por aquella amargura. Pero no tiene ninguna enfermedad, gracias a Dios, y toco madera. Lo que pasa es que mi madre es tan trabajadora, ha trabajado toda la vida, tiene una mochila de trabajo tan imponente que ha llegado a los 82 años, mayor, frágil, pero con una cabeza muy bien amueblada, y con eso que dices tú, Boris, con un brillo en los ojos, y lo decía Fernando, sobresaliente. Toda la fuerza de mi madre está en los ojos, y eso lo tiene. Pero María, tú, por ejemplo, ¿cómo pensarías, claro, enfrentar este tema de que de repente tengas que asumir esa última función? No es como un miedo que sienten todos los actores, que sienten todas las estrellas. Pero, bueno, yo creo que Manuel la explica muy bien, ella va a dejar de momento de hacer teatro, pero puede hacer otras cosas. Que es que el teatro, de verdad, que es que, ¿cuál es mi cámara? Es durísimo. Norma, tú lo sabes, Pepe, vete para acá, vete para allá, ríete del viaje en ninguna parte. Y eso pesa, y es agotador. Entonces, pero ¿quién no...? Yo no me creo que Concha no se vaya a hacer una colaboración con una película de un amigo suyo. Pero, de repente, pues, asomar. Lo maravilloso. Tal, te quiero decir, ella, y no me creo que con la vitalidad que tiene Concha y después de trabajar, como yo destaco de ella todo, su sonrisa, sus piernas, su lunar que se ponía, que yo imitándola también me lo ponía. Al principio, las películas me ponían lunar. Yo destaco de todo ella, todo, pero, sobre todo, su capacidad para trabajar mañana, tarde, noche. Entonces, jo, que menos ahora de disfrutar de sus hijos y de su nieto. María, ella es una mujer que ha amado y ama el teatro de tal manera que ella hacía televisión y el dinero que ganaba en televisión lo invertía en el teatro. Claro. Y ha hecho teatro y televisión al mismo tiempo. Para mí es una fuera de serie, porque eso es durísimo y solo lo sabemos los que lo hemos hecho. Yo en menos ocasiones que ella, muchísimas manos. Pero, de verdad, que si yo te digo que para mí el teatro era agotador de pensar los años que lleva Concha Velasco haciendo el teatro y televisión y todo al mismo tiempo, es una auténtica mujer impresionante. Y al mismo tiempo también, criando una familia. Que haya otra como ella. Totalmente. Tú piensas que ayer noche, bueno, hoy ya es jueves, pero el martes por la noche, estaba en Logroño despidiéndose haciendo esa última función. Imagino que habréis viajado en la mañana del miércoles, la noche mismo, para poder estar hoy acá en el programa. Concha Velasco ha dejado de ser aquella chica yeye que alumbraba el cine de los 60. Es una actriz de tripa, como decía Berlanga, precisamente, una mujer polifacética que lo mismo hace, como bien ha dicho Norma, cine, televisión y teatro, que presenta una gala, o conduce un programa de televisión. Concha Velasco es única. Buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos. Las majas españolas llevan por dentro, llevan por dentro. Otra vez España, este gran país, te rompe y rasga. Con pieles suarapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Porque ya sé, por fin, ¿quién eres tú? Sombras en las sombras. Hacer llorar, hacer reír. ¡Viva el espectáculo! Viva el espectáculo, me encanta la voz, los ojos, todos en el documental lo han dicho, pero Norma, ¿qué has vivido con Concha que nunca, nunca olvidarás? Bueno, lo que más he vivido con Concha, que nunca, jamás lo voy a olvidar, es que en una etapa de mi vida muy dura, donde a mí me estaban atacando muchísimo, porque yo me divorcié de mi primer marido y luego me casé con mi segundo marido, que hoy quiero hablar aquí de José Frade. Hoy quieres hablar de José Frade. Hoy quiero hablar de José Frade. Y no me quiero ir sin hablar de José Frade. Porque ha sido el productor de muchas de las películas. José Frade ha sido un productor, y es un productor importantísimo en este país, que luchó por la censura, que ha hecho, pues, de las películas de Concha, Tormento es de José Frade, Las largas embarcaciones del 36 es de José Frade, Pim, pam, pum, fuego es de José Frade, Las bodas de Blanca, en fin. Mira esta película que estuvieron, mira qué foto más maravillosa. Claro, pero quiero recordar, porque José Frade era jovencísimo aquí. Me encanta, es divino que hables de José Frade, porque la verdad que durante ese momento en el que hacías referencia, que sentías que era un momento muy bajo tuyo, no ibas a ninguna parte a hablar de José Frade. Yo nunca hubiera aceptado una entrevista si no era Concha Velasco. Y con la única persona que me dejé entrevistar fue con ella. Y me hizo una entrevista tan bonita, tan emotiva, tan cariñosa, que ella apartó cualquier cosa que pudiera ser morbosa o de interés público para hacer una entrevista de corazón. Esto no lo voy a olvidar nunca. ¿Y qué te preguntó, más o menos, de corazón, corazón? Todo, todo, me preguntó cosas muy bonitas, pero fue una entrevista de mujer a mujer. Vaya. Fue una entrevista tierna, fue una entrevista generosa. Y yo me sentí muy a gusto, y esto no lo voy a olvidar. Y mira qué foto más bonita, fijaros qué foto, en el festival de cine de San Sebastián. Paco Raval y Pedro Lea. Pedro Lea, y entonces, esto es de la película Tormento. Tormento. Mira, yo veo Tormento con mi madre, yo tenía 18 años, y a mí me encanta también, aparte de Concha Velasco, Ana Belén. Y entonces le dije a mi madre, vámonos al cine a ver esta película, que he visto que tiene un reparto extraordinario. Fíjate, muchísimos años de conocer yo a José. Y entonces cuando yo veo esa película, y veo a Concha Velasco, una mujer tan bella, tan preciosa, que hace un papel que se tiene que poner gorda, que se tiene que poner fea, que hace un papel antipático, y que lo gorda, yo a partir de ahí la admiré, la admiré profundamente. Y desde ese momento, para mí era un sueño conocerla personalmente. Ella en esta película se metía rebanadas de pan bimbo en la boca, para engordar la cara, porque había visto que lo hacía marlombrando en El Padrino. Sí, es verdad. Entonces, oye, la cara tan hinchada, y es que tiene pan por dentro. Imaginamos que vosotros también tendréis alguna historia, o alguna anécdota especial que recordéis de Concha Velasco. ¿Con Concha? Sí. Yo tengo más de una, que no se puede contar aquí. Anda, estás segura, claro que sí. Pero bueno, Manuel es testigo, nosotros hicimos una cosa muy morbosa, que fue hacernos un viaje a Disney. Ah, mira. Qué peligro. Y entonces nos pasamos el día con las orejitas de Minnie, y Concha y yo no nos subíamos en las atracciones, porque nos daban un poquito de así arcadas y esas cosas. Y entonces recuerdo, pues eso, después en la cafetería, tomándonos nuestra copita y haciéndonos muchas risas, muchas risas. Cuando terminábamos de comer, Concha se iba al baño, y decía Manuel después, pero mamá, que llevas una hora y media, y decía siempre Concha, con su neceser aquí, hijo, si es que me he estado arreglando, me pinta la boca otra vez, me echo los ojos, todo para ti. Y dice, porque yo no tengo ningún problema de todo en la vida, si me meten en la cárcel, que me metan, que me dejen mis pinturas y una televisión. Y se acabó el problema, ¿te acuerdas, Manuel? Es verdad. Y recuerdo que lo pasamos muy bien. ¿Y tú también fuiste a Disney Ladia con ella, Pepe? No, yo estuve, como comentaba antes, en Mérida, y anécdotas, pues, más que anécdotas, yo creo que son gestos que te marcan y que te dirigen y la convierten en un faro, de alguna manera, porque ya lo había sido antes de conocerla personalmente, pero algo impresionante que ocurría en los ensayos es que ella siempre era la primera en llegar. ¿La primera en llegar? La primera en llegar. ¿En los ensayos, incluso? Sí, sí, sí. Y cuando llegábamos nosotros los demás, ella ya estaba allí haciendo cosas, repasando el texto, moviéndose, calentando. Y luego, otra de las impresiones fabulosas fue la reacción del público cada vez que terminaba la función, porque fueron un total de 11 funciones en Mérida, a lleno completo, con el teatro en pie, absolutamente. Y me emociono porque es difícil ver el tanto cariño acumulado en tantísima gente de una forma tan unánime. Bravo, claro. Los finales de función, yo creo que, evidentemente, allí la gente iba a ver a Concha. Ni Metamorfosis, ni Ovidio, ni ninguno de todos los demás que estábamos en el escenario. Sí, sí, claro, porque es ver a una persona con la que has crecido, con la que has pasado la vida entera, y ella te la ha ido contando también, que es un poco lo que analizamos hoy. Beatriz, tú como periodista, tienes también algún momento, en ese momento increíble de la batalla, Marzo y todo eso, ¿era fácil abordarla? Yo reconozco que con tu madre, Manuel, con Concha, siempre he tenido muy buena relación a nivel profesional. Ella te quiere muchísimo. Yo la adoro y lo sabe. Y es verdad que en el momento más difícil, seguramente, por lo menos emocionalmente hablando, en lo que fue su ruptura con Paco, yo hablaba mucho con tu madre, porque es que es muy sincera y ella enseguida te hace muy partícipe de todas sus cosas. No tenemos una amistad, evidentemente, por diferencia de edad y por muchas cosas, pero sí es verdad que ahí conectamos muchísimo. Y desde entonces, por esa confianza, por esa manera de tratarme ella a mí y yo a ella, surgió un vínculo que yo tengo una debilidad especial por tu madre. Y además, luego, personalmente, siempre me ha recordado mucho a la mía. Concha Velasco hay que hablar, que aparte como actriz ha sido un icono también de estilo, el peinado de Concha Velasco, el corte de pelo. Entonces, mi madre, muchas madres de esa época que iban a la peluquería y llevaban ese pelo que era muy original. Hombre, claro, y ponerse lunar. Y el lunar, sobre todo, el estilo. Pero me ha encantado que has hecho mención un poco a ese momento de Marzoy, esa separación. Para ti fue una época tormentosa, lo has dicho. Sí. Además, encendías la televisión y no estaban las películas de tu mamá, sino precisamente esa pesadilla de ese divorcio. Y yo creo que la gente, el público español que la quiere tanto, yo creo que no querían verla en esa faceta. ¿No querían verla? Creo, me da la sensación de que no. Y entonces, bueno, mi hermano y yo, pues, hablamos con ella y decidimos que esto tenía que parar porque, bueno, pues, todas las parejas se pelean y muchos padres se divorcian y los hijos sufren. Y mi hermano y yo sufríamos muchísimo. Yo, es la peor época de mi vida, lo recuerdo fatal. Se lo contaba todo a Fernando. Me iba a cenar a casa de Fernando y me hacía Fiorella unos huevos fritos riquísimos. Porque yo no quería... ¿Todo te refugiabas allí? Sí, no quería estar en casa y tener la tentación de tener que poner la tele. O sea, no podía soportar que dos de las personas que yo más quería y que más quiero se pelearan en televisión. Y sí, lo pasé muy mal y Paco lo pasó muy mal. Y luego, cuando te reconciliaste con él, ¿cómo fue ese momento? Pues fue de manera muy fortuita. O sea, yo sí que estuve una temporada sin hablarme con él porque yo estaba enfadado con él. Pero te enfadó lo que dijo en un momento determinado, ¿no? Me enfadó que hablara de mi madre en televisión, que creo que no hacía falta. Creo que no... Y eso que nosotros lo contamos todos, que no tenemos ningún secreto, pero creo que no hacía falta eso. ¿Tú sabías de ese episodio que ella ha contado con buena fuente de que realmente se tomara esas pastillas y tuviera ese intento? Bueno, mi madre es muy exagerada, yo lo digo siempre cuando cuenta las cosas. Mi madre no estaba pasando por un buen momento, se estaba cambiando de casa, se había comprado un ático en San Chinarro y todavía no estaba completado ese ático. Y sí que pasó dos o tres meses en un hotel que estaba cerca de nuestra casa, en el Hotel Foxalm. Mira, me consta porque Fray y yo estuvimos una noche cenando con ella y la llevamos al hotel. Claro. Y entonces mi madre adora a Andreu, Andreu es de la familia y sí que, bueno, ella lo cuenta así muy dramático. Ese episodio, pues a lo mejor yo estuve un año sin hablarme con él o un año y pico más o menos. Y yo tenía una novia que era maravillosa que yo la quería muchísimo y ella a mí y me dijo esto tiene que terminar y vivíamos juntos y de repente un día le invitó a comer a nuestra casa. Sí, sí, sí. Y él tocó el timbre de la puerta y yo no me lo esperaba, abrí la puerta, me lo encontré. Somos muy peliculeros todos en esta familia. Y nada, entró, le dije, pero bueno, tal, Marzó. Yo lo llamaba Marzó, pero no porque... Yo le llamaba siempre Marzó porque me hacía gracia llamarle Marzó. Marzó, por favor, no vayas más a la tele, te lo pido, por favor. Por favor, el nombre de mamá tiene que ser sagrado en España. Mamá es un icono en España, por favor. Es verdad, me he equivocado tal. Comió con nosotros, me dijo, quiero ver una película en este cine tan estupendo que te has puesto en casa. Vimos Gran Torino, No se olvidará en la vida, de Clint Eastwood, y al día siguiente se murió. ¡Qué increíble! Y yo no le podría agradecer más a esta chica con la que yo salía maravillosa que me reconciliara con él en los últimos días de su vida. Y esto es así. Y se lo conté a Fernando Arribas, se lo conté al día siguiente a Fernando. Qué difícil, Manuel, también. Bueno, y por otra parte, qué suerte, ¿no? Haber tenido, por lo menos, ese reencuentro. Tu padre, al final, es verdad que tuvo unas intervenciones, que habló, dijo cosas no muy agradables, de tu madre, que le hicieron mucho dolor como mujer. Luego tuvo una hija. Yo no sé si tenéis relación, por diferencia de edad... No, bueno, yo me escribía con la madre de esta niña, con Gabriela, y bueno, como yo tengo muy buena relación con la gente de la Escuela de Cine de Cuba, de San Antonio de los Baños... Y ella ahora vive allí, la última esposa de Marcio. La verdad, yo digo siempre la verdad, no tenemos mucha relación. Va, perfecto. Pero bueno, a mí es que me gusta intentar llevarme bien con todo el mundo y entender, y que también la gente muchas veces entienda nuestra postura. Paco y yo somos hijos de dos personas que se estaban divorciando, todos los hijos sufren, y verlo en televisión, ni para mí ni para Paco, era agradable. Pero, por ejemplo, te puedo preguntar, siempre se dijo que Paco Marzó llegó a cobrar una cantidad increíble de miles de euros por una de esas entrevistas. ¿Tú llegaste a saber eso? No lo sé. Ya. Y con todo el alrededor de que era una persona que pudiera haber arruinado a tu madre, saber qué cobrara por hablar de ella. Vamos a ver. Ellos se convierten en productores de teatro a raíz de Mamá Quiero Ser Artista, que es un musical de los 80. Luego viene Carmen Carmen, La Truana, Las Manzanas del Viernes, Hello Dolly, Grandes Espectáculos. Ellos invierten su patrimonio, su dinero, lo invierten en cultura, porque el teatro es cultura. Y con Hello Dolly, que es un musical mastodóntico, en el que, como dice Norma, las entradas, decía Pepe, no estaban tan caras en esa época como ahora se puede cobrar por ver espectáculos estupendos en la Gran Villa, los números no cuadraban. Y Hello Dolly fue un musical que dio muchas pérdidas. Y lo que habían invertido en ese musical, que fue todo, lo perdieron. Esto es así. Lo que invirtieron en ese musical, lo perdieron, como habían ganado tanto dinero en otras obras de teatro. Una inversión ruinosa. Y a mí me hubiera ocurrido lo mismo. Pero déjame un segundo, Norma, porque es que, Fernando, tenemos esta gran cuestión de que tú, claro, recibiste en tu casa esa visita final de Marzó y todo eso. ¿Cómo te sientes tú con esa historia? De Marzó, no, de Manuel. De Manuel, muy bien, sí. ¿Y cómo vivías tú toda esa parte? Bueno, yo quería mucho a Manuel y por lo tanto había sido alumno mío, luego había sido mi ayudante, habíamos trabajado juntos en varias cosas y seguíamos teniendo una relación muy continua, ¿no? Y Manuel llegaba a casa en cualquier momento y efectivamente llegaba muy tocado, sobre todo por la exposición pública de toda aquella historia. No, no era amigo de Marzó tú tampoco, ¿no? Ni tampoco te caía bien. No, no es verdad. Yo no era amigo de Marzó. Yo había tratado a Marzó porque se casó con Concha Velasco, que era amiga mía desde 20 años atrás. Y mi amistad con Concha Velasco estaba en origen fundamentada, en una admiración hacia ella como actriz. Claro. Es decir, yo me acerqué a Concha Velasco porque desde muy jovencito me llamaba mucho la atención su energía, su gracia, su personalidad que estaba ya en Las chicas de la Cruz Roja y en las primeras películas que hizo. Entonces, el origen de mi amistad estaba en mi admiración como actriz y además, durante todos estos años yo lo que he seguido, lo que he seguido sustentando esa amistad yo creo que ha sido mi admiración por ella. Mira que sentimos todos. Pero cuando yo conocía a Manuel, Manuel se convirtió primero en uno de mis alumnos preferidos. No solo él, sino en general toda su promoción. Yo tuve 16 promociones en la Ecam y esa promoción es a la que yo recuerdo con más afecto. Bravo, claro. Y entonces, claro, los disgustos de Manuel para mí me costaba llevarlo. Hombre, tenías un padre más. Ves porque tengo tres padres. No tienes tres padres. Oye, en 1976 resultaba impensable en España que una actriz soltera hiciera público que estaba embarazada. Concha Velasco lo hizo y además en portada. Lo tuvo todo en contra y decidió seguir adelante. Yo tuve a Manuel siendo madre soltera como todo el mundo sabe. Entonces yo decidí que era un momento terrible haberme quedado embarazada y fui a un señor a que me lo quitara. Me hice todas las pruebas, me puse en la mesa y cuando ya me lo iban a quitar dije, uy, por Dios, no, 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 me voy. Yo quiero tener mi niño. Yo quiero tener mi niño. Oye, cuando tú lo has escuchado en el documental tiene que impresionarte. Ella me lo ha contado muchas veces, siempre de pequeño me decía, tú has estado a punto de no nacer porque yo, pues claro, yo no sabía qué hacer al ser madre soltera y tal. Lo que te empecé contando antes, hubo un momento en la década de los 2010, no me acuerdo sé que era 23 de julio pero no me acuerdo qué año en el que yo, mi madre decía quiero hacer las paces con todo el mundo porque a nosotros nos gusta llevarnos bien con todo el mundo y le dije, creo que Fernando es tu asignatura pendiente. Y en ese momento le llamé, fuimos a la cafetería del Hotel Palas, él la estaba esperando y yo los dejé solos y me fui a dar una vuelta por todo Madrid caminando, llamé a mis mejores amigos de la promoción de la Ecam, llamé a mi amigo Jaime, mi amigo Antoñín y llamé a Luis Arribas, mi hermano por parte de padre y le dije, acabo de hacer una trastada Luis, que es que acabo de sentar a Fernando con mi madre, creo que tenemos que normalizar ya esto, quiero que tengamos una vida en común todos y me dijo, ya, ya me lo ha contado, me parece bien tal. Y luego volví al hotel y estaban, era precioso porque estaban los dos cogidos de la manita, era como el final del estanque dorado. Estaban los dos cogidos de la mano y a partir de ahí yo ya le dije, Fernando, yo no lo diré hasta que tú no estés con nosotros porque no quiero, no quiero exponerte, pero quiero que tengamos una vida familiar, no te digo que volvieron a ser pareja porque no han vuelto a ser pareja, pero pasamos las noches buenas, las noches viejas, los cumpleaños, las obras que he tenido la suerte de hacer con mi madre, todas las cosas que he hecho, ha venido Fernando a verlo y ha estado con nosotros y yo es de lo más bonito que me llevo de que mi madre y Fernando en los últimos años de su vida hayan tenido muchísima relación. Pero Manuel, ese final ya, como dices tú, tu madre siempre ha querido acabar bien, como tener finales felices, pero tú en qué momento te enteras, o sea, cuando tu madre, no sé si con qué edad o en qué momento sabes que Paco no es tu padre. Yo de pequeño oigo rumrum y creo que lo he contado alguna vez porque en el colegio pues algún niño me cantaba mi carro, me lo robaron, de verdad, me lo cantaban pensando que era Manuel Escobar. entonces yo hablaba con Marzo y entonces Marzo me decía mira Manuel, eres mi hijo y te quiero como un hijo, pero aunque no lo fueras te querría igual. Ay, qué mono. Y entonces yo creo que ya con eso no hacía falta más y era una cosa que yo ya sabía. entré en la ECAM y de repente uno de los primeros días de clase entra Fernando Arribas, director de fotografía al que yo admiraba muchísimo, me parece de los mejores directores de foto de la historia del cine español, ganó el Goya por divinas palabras y empieza a pasar lista y cuando llega mi nombre Manuel Martínez de Lasco se queda callado y yo digo ostras, este señor es mi padre. ¿Pero cómo lo sabes? Pues no lo sé. Ahí te diste cuenta. Sí. Pero habías oído en casa. Ahí te diste cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo habías oído en casa hablar? O sea, porque tampoco dices yo sabía que mi madre podía haber sido Fernando. Yo sabía los novios que había tenido mi madre, José Luis Sáenz de Heredia, Juan Diego, Fernando Arribas y Paco Marzo. Pero porque tu madre te lo había dicho. Sí, sí. Y porque tirando un poco de mero taca veías, claro, veía las portadas, esa portada de lecturas que pone Concha Velasco se va a casar con un operador de cine ¿Te llamaste directamente a tu madre? A lo mejor con 14, con 15 y a esas edades que... No, fue un... Yo recuerdo un viaje a Formentor que de repente salió el tema y tal y me dijo ¿Quién te gustaría que fuera? Y le dije no es que me gustaría que fuera es que todo apunta que es Fernanda Arribas, mamá. Jugábamos... ¿Tú sabes este juego? El juego del quién es quién este juego que se juega. Pero lo jugábamos en broma porque ya lo sabíamos todo. Hasta que yo de repente tengo la suerte de conocerle por caso. Yo ya quería conocerle. Yo quería conocerle. Quería tener relación con él. Pero no quería molestar a Marzó tampoco. No sabía si él se podía molestar. Y el día en el que tuve la suerte de que entró a darme clase en la Ecam yo volvía a casa corriendo por la noche y estaban mis padres cenando y se lo dije hoy he venido a darnos clase Fernando Arribas. ¿Y qué pasó? Se hizo un silencio. Se hizo un silencio pero fue como una liberación. Era como ya está. ¿Sabes? Y les di un abrazo a los dos y a partir de ahí empecé a llevarme muy bien con Luis Arribas que se convirtió en mi mejor amigo y todo fue perfecto. Pero en esos años y después Manuel siempre se ha referido a Paco Marzó como mi padre. Siempre que aludía a Paco decía mi padre. No decía a mí no me decía Marzó sino decía mi padre. Y también es cierto que nunca hablamos del tema Fernando Arribas pero bueno por supuesto que yo lo sabía porque precisamente en la época en que Concha se quedó embarazada fue una época en la que tuvimos una relación muy próxima porque trabajamos juntos en una película vamos yo trabajé en una película de ella porque ella era la protagonista una tremenda película que se llamaba Esposa y Amante. Que es un poco el gran título. No, no era ya no, era una película que yo hice de jefe de prensa porque a mí me habían vetado yo era realizador fijo en esta casa en Televisión Española había habido una caza de brujas era justo la transición y nos vetaron a una serie de realizadores que nos dejaron sin trabajo un año y yo me tuve que buscar la vida un año haciendo las cosas más diversas que se puedan imaginar entre otras ir de jefe de prensa que supongo que era un jefe de prensa espantoso porque yo era mi profesor y así os conociste entonces no, 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 yo conocí a Concha el año 62 yo estaba en preuniversitario en el colegio El Pilar y fui a hacerle una entrevista para la revista del colegio al teatro club en donde ella representaba los derechos de la mujer una función de paso que dirigía Sanderedia y cuando le llevé la entrevista publicada le pedí que asistiera a un festival que estaba yo organizando benéfico yo que sé una cosa de esas y ya vino es decir que desde el año 62 nos conocemos pero nuestra amistad desde luego empieza claramente en la época en que ella hace en teatro El alma se serena y yo intento hacer una película con ella que habíamos escrito José Luis Cuerda Manolo Marjillo que se llamaba Lo perena enamorado y después hice cuatro guiones más para Concha y ninguno se hizo bueno pero luego hiciste la biografía o sea que realmente en el fondo ha habido una especie como de recompensa pero es que me ha encantado porque de alguna manera en esta intervención Fernando ha un poco como hilado la idea de todos los títulos y de esta brillantísima carrera sobre todo cinematográfica de Concha Velasco es una artista polifacética que destaca por su carrera cinematográfica desde que debutó en la pantalla con la Reina Mora en 1954 ha sido protagonista de grandes momentos que hemos decidido en este programa Lazos de Sangre resumir como el ranking taquillazos y entiendo que empezamos con el número tres yo no me muevo de aquí no podemos llevar nuestras reliquias ¿qué es para vosotros esta interpretación tan increíble de Concha Velasco de Santa Teresa de Jesús? que incluso hasta el Pablo el Papa Pablo II el Papa Pablo II llegó realmente a ser muy muy vanagloriado y le gustaba mucho esta serie para vosotros ¿qué significa Pepe? ¿tú la seguías te emocionabas? bueno pues es la confirmación de la genialidad de Concha que viendo su interpretación de Santa Teresa no puedes olvidarte de que es Concha Velasco pero al mismo tiempo te das cuenta de su versatilidad de su gran capacidad camaleónica para hacerlo bien absolutamente todo desde cantar la chica yeye hasta presentar un programa de televisión e interpretar uno de los personajes más emblemáticos y con toda con toda esa carga con esa claro seguimos con este ranking de taquillazos y con el número dos este fue un tema que sonó en historias de la televisión en 1965 Fernando canciones como esta bueno todavía la bailamos todos es que cuando dice lo del pelo alborotado a mí me enloquece cuando tú la escuchaste por primera vez ¿qué hiciste? ¿te pusiste a bailar? nosotros hicimos una parodia de la canción en la universidad que era búscate un decano un decano yeye que sea de la FUDE o de la VD y del partido comunista que no sea un fascista un decano yeye un decano yeye oye pero que importante esta canción pero Concha Velasco yo la cantaría pero no sé si debo pero Concha Velasco esta película es un poco vale como representativa de todo un tipo de películas que hizo en esos años que eran comedias en las que ella llevaba con su energía y la brillantez y la simpatía que tenían sus interpretaciones llevaba prácticamente el peso de las películas las películas en muchas ocasiones se aguantaban por el trabajo de Concha pero Concha ya había hecho por supuesto Teresa y Jesús como decíais antes yo creo que es la cumbre del trabajo de Concha como actriz pero Concha ya había hecho papeles dramáticos desde el principio porque enseguida hace el indulto con sed de heredia y hace La Paz Empieza Nunca con León Klimowski que era una obra de Emilio Romero y esas dos películas ya son dos papeles dramáticos al año siguiente de Las Chicas de la Cruz Roja muy bien y ahora con el número uno oye Norma de verdad ¿quién no ha soñado con subirse un descapotable e ir por la Gran Vía de Madrid y sobre todo tener la Torre de Madrid detrás es que es fantástica ¿cuántas veces has visto Las Chicas de la Cruz Roja Norma? ay yo la he visto y me he quedado enamorada de esa película y yo creo que todas las veces que la vea me seguiré enamorando y además curiosamente si os fijáis hay cuatro mujeres y de las cuatro ¿quién realmente estamos hablando? Concha Velasco es verdad está todo dicho está todo dicho eran cuatro mujeres eran cuatro mujeres de bandera totalmente pero como Concha ninguna yo seguía a Katia Lorich que iba a misa cerca de mi casa y la seguía todos los domingos a verle las rodillas y entraba con ella a misa no llegó a hacer la carrera que hizo Concha yo tenía tenía entonces 15 años Boris entonces lo único que hacía era mirarle las rodillas cuando se sentaba aquellas faldas tuvo no se me han olvidado todavía lo que más me ha gustado de Concha siempre ha sido su sonrisa su mirada esos ojos vivos que es la pura luz y que yo no le he visto nunca una mala cara es verdad oye lo que dice lo que dice Manuela que se iba a despedir de los niños aunque le faltara una hora para llegar al teatro y que nunca nunca se quejó ni manifestó eso que dice Manuela es verdad porque pasábamos los veranos en un chalet que tenía la familia en Soto del Real y entonces que estaba una hora de Madrid entonces mi madre iba a pasar un rato largo con nosotros con sus hijos y con sus sobrinas y luego tenía que irse bastante rato antes al teatro con lo cual a lo mejor estaba más tiempo en el coche que con nosotros igual estaba allí solo media hora o una hora pero se iba muy contenta después yo no la recuerdo nunca ninguna mala cara es la mujer más moderna que hemos conocido todos yo pienso y esto es lo importante cuando yo os contaba al principio que yo también tengo mi anécdota con Concha Velasco en un programa que se llamaba Crónicas Marcianas y que yo acababa de empezar a hacer esto ella fue a presentar Las manzanas de los viernes una obra de gala que comienza con un desnudo masculino que ella llega es una señora mayor que tiene un amante más joven y ese amante más joven la recibe desnudo y yo le propuse a Javier Sardá director de ese programa que porque yo no hacía ese desnudo y Javier le dijo no vas a tener el arrojo le dije no, no si lo hacemos perfectamente yo me pongo de espaldas es el público lo que ve es realmente pues mi trasero y yo avanzo desnudo hacia Concha Velasco que en las funciones tenía ese desnudo siempre yo se plenueza era el actor exactamente yo no tengo el mismo desnudo que él es verdad y eso fue lo que dijo tu mamá que es lo que a mí siempre me encantó porque es verdad que Javier nos dijo bueno mejor se lo explicamos un poco no se vaya a sorprender tanto y entonces se lo explicamos y ella dijo bueno no te acerques mucho porque voy con un Elena Benarroch y no quiero que se moje esto a mí me encantó pero luego lo mejor es que cuando ve que yo voy avanzando desnudo y no tengo ese físico también atribulado de ese actor ella dice claro entonces soy yo la que está viendo que realmente no tiene nada que fue un gran momento ese ordinario y esto pues la verdad que así los conocimos es verdad yo me acuerdo de este programa y luego lo que me encanta es que una vez terminado todo pues luego ella vino a felicitarme a decirme bueno oye la verdad que lo has hecho muy simpático que divertido eres espero que no tengas que hacer esto más veces y bueno la verdad la vida ha cambiado para todos oye de verdad María, Fernando, Beatriz Pepe, Norma mi amor y Manuel que eres el hijo perfecto eres el hijo que todos queremos ser en realidad no que todos queremos tener que también pero que todos queremos ser yo la quiero muchísimo y Paquito también y la queremos proteger y eso es lo que queremos protegida está y yo espero que también esté muy contenta con este programa nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos un teléfono y un empleador un picasso en la pared y un pico no te quieres enterar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!